¡Hey! ¿Qué tal? Soy Enrique Delgadillo, creador de ViviIncreible.com y en este video te voy a enseñar cómo superar más fácil una depresión sin tanto sufrimiento y tanto dolor. Hace poquito, platicando con una amiga, me decía es que no sé qué pasa en mi vida ahorita, que sí tengo mi trabajo, sí tengo mi familia, tengo muchas cosas, soy muy afortunada, pero me siento vacía, como que algo me falta y no me dan ganas de levantarme por la mañana, hacer las cosas. Y aquí está una de las grandes distinciones que tenemos que hacer antes de empezar. Es que muchas personas creen que la depresión es igual a tristeza y no, la depresión no es igual a tristeza. La depresión tiene más que ver con una falta de motivación, una falta de motivación, motivos internos para salir y hacer las cosas. Tenemos que entender también que a cualquier persona le puede pasar. No tienes que ser una persona depresiva, entre comillas, o una persona que se la vive esta nutrición todo el tiempo. No, cualquier persona puede entrar en una depresión porque simplemente es una falta de motivación. Ahora, con un pequeño diagrama que te voy a enseñar en un momento, vas a entender de dónde viene la motivación y por qué es que incluso hasta la medicina moderna ha batallado para lidiar con esto, porque muchas personas tratan de medicarse para la depresión y no nos damos cuenta que es algo que viene desde adentro, no desde afuera. Ahora, imagínate que este eres tú, desde el momento en que tú naciste. Ahora, desde que tú naciste, has tenido, hasta el momento presente, has tenido experiencias. Algunas de estas buenas, algunas de estas malas, has tenido dolor, sufrimiento en tu vida, por supuesto. Ahora, tenemos que entender que todos tenemos un ego. Que el ego es simplemente una percepción, aquí adentro una personita que todos tenemos en nuestra cabeza, que es nuestra identidad, lo que creemos que somos, las creencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Entonces, el trabajo de nuestro ego es protegernos. De hecho, el trabajo principal de tu mente, de tu cerebro, en general, es mantenerte vivo, no que seas feliz ni que seas exitoso, sino que no te mueras, básicamente. Entonces, lo que el ego trata de hacer es protegerte. Entonces, tú empiezas a vivir tu vida, tienes estas experiencias, y aquí tuviste una ruptura amorosa que te lastimó mucho, y más adelante tuviste otra decepción amorosa, o lo que tú quieras, que empezamos a repetir ciertas experiencias, y lo que empieza a pasar es que nuestro ego empieza a, en el momento presente, nuestro ego ve todo lo que nos ha sucedido y empieza a proyectarlo sobre nuestro futuro. Empieza a creer que así como ha sido el pasado, así puede ser nuestro futuro, y entonces empieza a tratar de protegernos, nos encapsula en una zona de confort, empieza a tratar de protegerte, mandándote señales de temor. Cuidado, no hagas esto. Cuidado, no hagas lo otro. Cuidado, te pueden engañar. Cuidado, te pueden robar. Cuidado, te puedes lastimar, etcétera, etcétera. Entonces empieza a protegernos. El problema con esto es que, cuando vivimos tan metidos en nuestra zona de confort, cuidado, no emprendas porque puedes perder dinero. No tengas una relación porque te pueden engañar. Y cuando lo haces, lo haces con mucha cautela, y siendo un poco defensivo o defensiva, ¿verdad? Entonces lo que empieza a hacer eso es que empieza a llevarnos a resultados negativos. Somos tan defensivos, jugando para no perder, que no ganamos en la vida. Y lo que pasa con nuestro cerebro es que cuando el cerebro deja de ver progreso, deja de ver que estamos moviéndonos hacia algo, empieza una vez más a protegerse. Te dice, ahorra energía. ¿Para qué lo intentas? No lo hagas. Y de ahí viene la depresión. Cuando empezamos a ver nuestro pasado y no queremos que se repita nuestro futuro y creemos que estamos destinados a vivir como estamos viviendo ahora, aburridos, con el mismo trabajo, con la misma relación, en las mismas circunstancias, la mente empieza a pensar, ¿para qué me levanto en la mañana si de todos modos esto es lo que va a pasar en mi vida y no tengo poder para cambiarlo? Ese es el origen de la depresión. Y si te fijas, esto es lo que lleva a pensamientos suicidas. Las personas, en mi experiencia como guía transformacional, las personas que llegan conmigo diciendo, Enrique, he tenido pensamientos de que ya no quiero estar aquí, ya no quiero vivir, es por esto. Porque creen que todo lo que les ha pasado, como la forma en que han vivido, van a tener que repetirlo nuevamente hasta el día que se mueren. Y dicen, ya no quiero. Ya no quiero seguir viviendo esto y no me siento con el poder para cambiarlo. Entonces, la clave para salir de una depresión es adquirir el poder para cambiar esas circunstancias y la perspectiva que tenemos acerca de nuestro futuro. Y con esos tres tips que te voy a enseñar ahora, vas a aprender cómo hacerlo mucho, mucho más fácil. Ok, entonces el primer paso para hacer esto es adquirir claridad. Ok, ahora ese es un concepto muy abstracto, te estás preguntando como que claridad. Bueno, ahí te va. ¿Qué quieres? Ok, ¿qué quieres? Muchas veces la razón por la que estamos deprimidos o semi-deprimidos es porque estamos repitiendo el mismo día una y otra y otra vez. No nos emociona nuestra vida. ¿Sabes que, como dice Tim Ferriss en su libro La Semana Laboral de Cuatro Horas, lo contrario de la felicidad no es la tristeza. A muchos preguntan, ¿cómo que no es la tristeza? Bueno, te voy a explicar. Así como lo contrario del amor no es el odio, porque el amor y el odio son sentimientos ambos muy fuertes los que te motivan a hacer cosas. Lo contrario del amor es la indiferencia, el no sentir nada hacia alguien. De la misma forma, lo contrario de la felicidad, que es un sentimiento de emoción, de ganas de hacer cosas, no es la tristeza, es el aburrimiento, es el no tener nada por qué emocionarte. ¿Verdad? Entonces, cuando no tenemos nada por qué emocionarnos, es porque no tenemos claridad, no sabemos ni qué queremos, no tenemos una meta fija y entonces no tenemos hacia dónde avanzar. Nuestra mente se siente estancada en un lugar en donde no va hacia ninguna parte y va a tener que repetir lo mismo que ha estado viviendo una y otra y otra vez, ¿verdad? Y eso para la mente es aburrido. Entonces, lo primero es adquiere claridad. Un par de preguntas que te van a ayudar con esto es, número uno, ¿en qué dejaste de creer hace tiempo? ¿Qué cosas dejaste de creer? Cuando eras niño, probablemente no eras un niño depresivo, probablemente soñabas con cosas, creías que cosas eran posibles, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que llegó algún adulto a decirte, eso va a estar muy difícil, eso no se puede, no sueñes con esas cosas y entonces crecemos creyendo que vamos a tener que dedicarnos a ser esto el resto de mi vida, ¿verdad? O tener ese tipo de relaciones el resto de mi vida o vivir en este lugar el resto de mi vida. ¿En qué dejaste de creer hace mucho? Que antes te emocionaba, pero ahora ni siquiera te animas a creerlo. ¿Sabes? Una de las grandes razones por las que no nos animamos a creer cosas grandes es porque tenemos temor a decepcionarnos. Te voy a hablar un poco más acerca de eso en un momento, pero por ahora solo piensa, ¿qué quieres? Si no sabes qué quieres, no tienes un destino claro hacia dónde llegar, va a ser muy difícil que llegues a ese destino, ¿verdad? Otra pregunta que te puedes hacer es, si no tuvieras limitantes financieras, geográficas o de lo que tú quieras, ningún tipo de limitantes, y tú pudieras diseñar tu vida desde cero, ¿cómo diseñarías esa vida? ¿Qué pondrías en tu vida? ¿Qué tipo de relaciones tendrías en esa vida amorosas o qué tipo de amistades tendrías? ¿A qué te dedicarías en esa vida? ¿Qué tipo de cosas te darían de comer o te dejarían dinero en esa vida? Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cosas meterías en esa vida? Si no tuvieras ningún tipo de limitante. Y ahora elige una de esas cosas y ten la claridad para decir, sí quiero eso. Y eso nos trae el segundo punto, el segundo paso, que es ponte una meta. Hay una frase que me encanta, que dice, las metas son para el espíritu, lo que el agua es para el cuerpo. O sea, el cuerpo sin agua, ¿qué le pasa? Pues se muere, ¿verdad? Pues tu espíritu, tus ganas, tu motivación de hacer las cosas, de salir sin metas, también se muere. La pregunta es, ¿tienes alguna meta fija para la próxima semana? La pregunta es, ¿por qué no? Ajá. Y probablemente si te sientes deprimido es porque no hay alguna meta grande que tú consideres lograble hoy mismo, o mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, o no tienes una gran meta para este año que estás persiguiendo con mucha emoción, ¿verdad? Entonces, ¿qué meta te puedes poner en este momento? La gran razón por la que las personas no nos ponemos metas es porque tenemos un temor infantil a la decepción. Si alguien te dice, sueña en grande, ¿por qué no te pones como meta duplicar tus ingresos este año? ¿Qué dices? Ah, es que esto va a estar muy difícil. No, en esta economía, no, bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Por qué no te pones como meta volverte irresistible y conocer a la pareja de tus sueños o mejorar tu relación? Uy, no, así como son las mujeres, como son los hombres, toda nuestra basura mental, ¿verdad? Empieza a interferir y entonces ya no queremos poner los metas porque tenemos un temor interno a la decepción. No queremos decepcionarnos. De ahí sale el ser realista, ¿sabes? Las personas que dicen, no, es que hay que ser realista. Ellos sabemos que el ser realista es el camino más comúnmente, el camino que más rápidamente te lleva a la mediocridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas realistas dicen, hay que ser realistas porque tienen miedo de soñar en grande, pensar en grande y que no se cumplan sus sueños. Entonces prefieren protegerse, lo que hace el ego, ¿te acuerdas? Se protege y te dice, no, 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 hay que ser realistas porque si no nos podemos lastimar. Piénsalo de esta forma. Hay personas allá afuera sufriendo de todo tipo de cosas y tú te preocupas por la decepción. Es un temor muy infantil que tenemos que aprender a superar. Ponte una meta, ponte una meta grande y empieza a perseguirla con toda la emoción del mundo. Y eso nos trae a nuestro tercer punto, que es haz la meta algo tangible. ¿Ok? ¿Con tangible a qué me refiero? Concreto. Sácalo de lo abstracto. Muchas personas dicen, es que yo quiero más amor en mi vida. Quiero más dinero en mi vida. Quiero más salud. Ok, esos son conceptos abstractos. No puedes imaginarlo, ni verlo, ni sentirlo, ni tocarlo. ¿Cómo sabrías tú que ya se cumplió? Ponte una meta tangible. O sea, no nada más quieras más dinero, exactamente cuánto quieres y en cuánto tiempo. No nada más pongas una meta de quiero conocer una pareja ideal. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué características tiene? ¿Qué tipo de relación te gustaría tener? No nada más digas, quiero que mi pareja me quiera más. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve eso? Lo vas a saber cuando esa persona haga qué cosa. Mi meta entonces es hacer eso. Haz que tus metas sean tangibles, concretas, específicas y eso le da a tu mente una meta, un destino claro hacia dónde puede llegar. Es como si yo llego y digo, llego a una agencia de viajes y les digo, joven, quiero viajar. Y entonces el joven me va a decir, ¿a dónde quiere viajar usted, señor? Yo digo, no sé, denme un boleto de avión, yo solo quiero llegar a algún lugar. Me va a decir, señores, que no puedo darle un boleto de avión a menos que usted me diga, ¿a dónde quiere ir? Pero si yo llego y le digo, ok, quiero viajar a Monterrey, me va a decir, ah, claro que sí, señor, mire, los costos son estos. ¿Verdad? Entonces, hay que definir una meta tangible, específica y concreta que tu mente pueda ver y sentir y diga si estoy acercándome o no y empieza a avanzar el día de hoy hacia allá. ¿Ok? Y por último, ponte una misión para lograr esa meta. O sea, ponte una misión para lograr parte de esa meta hoy o parte de esa meta la semana que viene o el mes que viene. Ponte esa misión y rétate a lograrla en lugar de decir, ay, es que va a estar muy difícil, es que la vida es cruel, es que la gente es así, es mala, etcétera, etcétera. Y no, a ver, voy a ver de qué estoy hecho yo para salir y conseguir eso esta semana. ¿Ok? Y vas a ver cómo eso inicia este proceso de liberar dopamina en tu tuerro de sanguíneo y crear motivación. ¿Ok? Y por último, te voy a dar un tip ninja. Que va a hacer esto exponencial para ti. ¿Ok? Pero antes de hacerlo, si quieres aprender cómo realmente reprogramar tu mente, cómo hackear esos pensamientos, creencias negativas y convertirlas en combustible que te impulsa a lograr lo que tú quieres, te recomiendo mucho que vayas a ver un taller totalmente gratuito que tenemos en, voy a dejar un link aquí en la descripción o puedes ir directamente a viveincreible.com para que veas de qué se trata. Te lo recomiendo muchísimo y te va a ayudar realmente salirte de estos ciclos, espirales negativas de mentalidad depresiva para llevarnos hacia una mentalidad de personas ultra exitosas. ¿Ok? Pero bueno, el tip ninja que te quería dar el día de hoy es incluye a otros. ¿Ok? Uno de los valores superiores, más grandes que tenemos los seres humanos es el de cooperar con otros, el de contribuir a las vidas de otras personas. Entonces, la felicidad que eso te da y el sentimiento de propósito que te da eso. La depresión es una falta de propósito, una falta de motivación para hacer las cosas. En el momento que tú incluyes a alguien más dentro de tu meta, alguien más dentro de tus planes, como lo hacen los líderes, por ejemplo, todo cambia para ti. Todo cambia. ¿Ok? La motivación se multiplica. ¿De qué forma tú puedes incluir a alguien más dentro de esa meta? Haz conciencia de a cuántas personas más va a afectar el que yo tenga éxito y empieza a incluirlos en tus planes y en tus visiones. Es más, haz un experimento muy sencillo en este momento. Sal a la calle y decide hacer algo por alguien, ayudar a alguien más a lograr lo que quiere, a resolver un problema que tiene y vas a ver cómo eso inmediatamente te saca de este estado depresivo a un estado de propósito, de estoy sirviendo de algo, tengo una meta a la cual lograr y tengo ganas de lograrla. ¿Verdad? Todas estas son cosas que puedes hacer pero te recomiendo muchísimo empezar el proceso de hackeo mental, el de liberarte de esta basura que nos está limitando creencias limitantes negativas y aprender a convertirlas en propósito, en motivación, en contribución, en éxito, el tipo de éxito que tú quieras, ve a ViviIncreíble.com o da clic en el link que voy a dejar aquí en la descripción para que veas de qué se trata, es un taller gratuito en vídeo que te va a llevar por correo electrónico. Y bueno, espero te haya servido esto, comparte con cualquier persona que tú sepas que le pueda servir, déjame un comentario si te puede ayudar en algo y nos vemos en la próxima. Soy Enrique Delgadillo, que tengas un increíble día lleno de mucho amor y mucho, mucho éxito. ¡Gracias!